Si hace falta esperar, te esperaremos. No era esta la cuaresma que tú y yo habíamos soñado. Aun cuando los naranjos de la calle ancha no habían despuntado en el blanco más radiante de la primavera, ya te intuíamos, ya te imaginábamos en el sonar de los tambores que anuncian tu llegada, en tus fachadas en las que se dibujaban pasos, o quizás eran nuestros sueños los que te dibujaban. Íbamos descontando días al calendario, en esa cuenta atrás, que tanto nos gusta. Ya te rozábamos con las manos, que casi alcanzaban a tocarte de nuevo. Comenzábamos a ver iluminada por una candelería aquella esquina en la que volvías a encontrarnos. Soñábamos con la luz dibujando tardes en la que el azul pintaba el cielo y nuestra alma. Un momento, una marcha, alguien que nos acompaña. Aquella estampa que guardamos desde siempre, y que siempre nos recordaba a ti. Gastar las suelas de los zapatos recorriendo la ciudad que heredamos en este bendito instante, en el que los días se suceden con las noches, y todo parece que nunca acaba. Ahora, desde casa, todo se ve distinto en este cautiverio de no poder mirarte de cerca. Ahora, más que nunca, nos faltan tus abrazos, esos con los que nos haces uno más en ti. Nos faltan tus besos sinceros, con los que cada año vuelves a darnos la vida por primavera. Nos falta salir a tus calles y llenarnos de aire más puro y salinero. Solo nos queda implorarte para que nos ayudes en esta dura trepa. Solo nos queda encontrarte en un firmamento en el que reluces, y en el que solo te nombramos con una palabra. Nada será como lo que habíamos soñado, como tú y yo esperábamos. Pero hoy, y siempre, si hace falta esperar, te esperaremos. Todos. Gracias. Gracias.